Se llama Murcia porque me la encontré en Murcia una noche que volvía de fiesta con unos amigos de un festival que había allí en una venta de la huerta murciana, entre limoneros y naves industriales, y entonces empecé a gritar, hay un pato en mitad de la carretera, porque realmente yo recuerdo ver como una especie de una figura que parecía un pato, yo no sé si estaba sentada o en su hocico, no sé, y mis amigos me dijeron, pero que va a ser un pato, es un perro, y será de alguien de por aquí, será de alguien de por aquí, y era de alguien de por ahí, era mía al final, parece. Yo creo que ni lo pensé, fue como instantáneo, vi claro que tenía que ser y ya está. La conciliación de la vida humana y perruna en realidad es bastante sencilla porque yo trabajo en casa, paso todo el día en casa, yo creo que también por eso tenemos como una relación muy cercana porque, bueno, pues estoy todo el día con ella en realidad. Ella con tal de estar al lado de alguien o pegada a alguien así, ella es feliz, dormida, sí. Para mí es como un personaje más de mi vida y de las historias que me pasan y también pasando tanto tiempo con un animal lo observas mucho, hablas con él, pasan cosas, salimos por ahí y de alguna manera nos pasan como aventuras. Creo que me da, primero, como que sí que es verdad que de alguna manera Murcia cubrió esa fantasía infantil que yo tenía de tener una compañera perruna de aventuras, de sentirme como esas niñas que yo quería ser de pequeña, aparte de mucho cariño y muchas risas. Murcia, ¿de dónde vienes? Cuéntanos de antes, cuéntanos. Siempre le preguntamos cosas así, pero no nos contesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!